Bien, queridos jóvenes, me toca exponerles cuál es la enseñanza de la Iglesia, si la hay, respecto del tema de la evolución del hombre. Como decía el profesor Leguizamón en la charla anterior, al acabar, que ya me sirve de introducción, es verdad que actualmente está como esta manía, por decirlo así, esta manía de querer adaptar la doctrina católica a cualquier tesis que se presenta, en este sentido, la evolución con apariencia y de ciencia, como si fuera algo cierto, como si fuera algo demostrado, y entonces como si el dogma católico fuera adaptable a cualquier pensamiento del momento, como si el dogma católico fuese una especie de gelatina, diríamos que se amolda a cualquier pensamiento filosófico o científico. Pues vamos a ver que no es así. En esta conferencia yo lo primero que querría hacer es simplemente leer el texto que vamos a comentar, que nos dice la Sagrada Escritura sobre el origen del hombre en el relato del Génesis. Veremos después cómo algunos autores, voy a aceptar solamente a uno que es bien representativo, el padre Maximiliano Cordero, cómo él quiere, diríamos, compaginar las afirmaciones claras del Génesis con toda esta fe evolucionista que él presenta como si fuera ciencia, como si fuera algo demostrado, pero después también cómo el magisterio le pone reparos. Y simplemente nos vamos a limitar a ver cuáles son los límites, cuáles son los cotos, cuáles son las condiciones que la enseñanza cierta, fija, de la Iglesia le pondría a una eventual tesis católica de la evolución. Se trataría de eso, a ver si puede haber una tesis católica de la evolución. Bueno, si esa tesis católica de la evolución, alguien quiere elaborarla, cuáles son los límites que le pone a la Iglesia. Y con esos límites vamos a ver si esa tesis de la evolución en su versión católica es posible o no. Sería un poquito la finalidad de esta charla. Bien, la creación del hombre nos la narra la Sagrada Escritura en los primeros capítulos del Génesis. En el segundo capítulo, propiamente dicho, el primer capítulo nos da como una panorámica de toda la creación, una panorámica bien bonita, donde Moisés presenta la obra creadora como una semana en que Dios trabaja. En esta semana, Dios trabaja seis días y el séptimo descansa. O sea, Dios ha querido presentar de esta manera la obra de la creación. Moisés lo hace inspirado por Dios. O sea, que es Dios el que la presenta así para dar al pueblo hebreo un modelo de la semana, tal como debe ser, diríamos, seis días dedicados al trabajo, así lo hizo Dios, y un día dedicado al descanso, a contemplar la obra divina, diríamos, a la alabanza, a la glorificación del Creador. Bien, estos seis días, ustedes los conocen, están dispuestos de, con un orden, Santo Tomás ve en los tres primeros días lo que él llama la obra de distinción. Dios empieza por distinguir elementos. El primer día, Dios crea la luz y la distingue de las tinieblas. San Agustín, incluso en esta luz, ve también una referencia a los ángeles, al mundo angélico, que es creado juntamente con el mundo material, y ya al comienzo de la creación, esta luz, los ángeles, ya se encuentran separados, discriminados, de las tinieblas, de los ángeles malos, que se separan de Dios por la rebeldía, y entonces, bueno, luz, los ángeles buenos, y los ángeles malos. El segundo día, tenemos la distinción de las aguas superiores y de las aguas inferiores, y esta distinción es bien real. La Sagrada Escritura no afirma nada falso. Hoy en día, para mostrar que esto es un relato más bien simbólico, no, pero antes imaginaban los antiguos, el firmamento como una especie de bóveda, sólida, y por encima de ella había aguas, y por debajo también. Hoy en día sabemos que esto no es cierto. Bueno, Moisés no dice eso. Moisés dice simplemente que Dios separa las aguas, unas las deja abajo, continentes, mares, ríos, lagos, otras las deja arriba, las aguas de las lluvias, de la nieve, del granizo, y establece entre las dos aguas una separación. La palabra firmamentum, en hebreo, raquía, significa extensión. Y os ponen una extensión que divide las aguas. Y es verdad, es verdad que toda la vida en la tierra depende de esta distinción de las aguas. Y del fenómeno constante de evaporación, condensación de las aguas, lluvia, porque de esta manera el agua, la humedad, se distribuye de manera perfecta en toda la tierra. Y sin esta separación de aguas, gracias a la atmósfera, que es la gran extensión, que separa estos dos grupos de aguas, no podría haber vida. El tercer día es la separación ya de las aguas de la tierra. Aparecen los continentes, y los continentes los muestra Moisés, pues con el adorno, que lo acompaña siempre, que es la vegetación. Tercer día. Y esta vegetación distinguida en tres categorías, según la utilidad que tienen para el hombre. Lo que es simplemente hierba, aunque tenga una semilla, pero es una semilla que no es visible. Lo que tiene ya semilla solamente, los cereales, y lo que tiene semilla dentro del fruto. Entonces, distinción. Empieza a mostrar Moisés, empieza a mostrar Dios, cómo Dios distingue a las criaturas, y cómo a todas ellas les da, las pone en su especie, y les da leyes de transmisión de lo que han recibido. Entonces, produjo a la tierra hierba verde, y que hacía semillas según su género, según su especie, y también árboles frutales, que hacían fruto, teniendo cada cual semilla, secundum especiensuam, según su especie. O sea, que Dios, los seres vivos, y los empieza a producir según especies, a las cuales da leyes. Bien, primero, segundo, tercer día. Dios distingue las cosas. Cuarto, quinto y sexto día, santo Tomás dirá, es la obra de ornato, la obra así de Dios adorna los espacios creados. El cuarto día, que corresponde con el primero, con la luz, Dios crea los astros. Dos grandes astros, el sol y la luna. Bueno, padre, eso tampoco, eso no va a decir que es científico. Pues sí, es científico. Desde el punto de vista del hombre, pues los dos grandes astros, los que manejan, pues también el calor, la energía, la vida, pues son el sol y la luna, por más que no sean los más grandes, considerados en sí mismos. Para el hombre, son los mayores. Y esa manera de hablar es perfectamente legítima. Dos grandes lumbreras, el sol para el día, la luna para la noche y el resto de las estrellas que adornan el cielo. El quinto día, que tiene correspondencia con el segundo, con las aguas separadas, Dios adorna las aguas de arriba, con las aves, las aguas de abajo, con los peces, también todas ellas según su especie, todo creado según su especie, y el sexto día, Dios adorna la tierra con los animales. También distinguidos en tres categorías, los animales domésticos, los salvajes, y el resto de reptiles, todo lo que se mueve en la tierra. Y es ahí donde, cuando, es ahí donde narra la Sagrada Escritura, la creación del hombre, cuando todo el teatro, diríamos, donde el hombre debe vivir, está preparado. Entonces, Dios corona la creación, pone la guinda en esta obra, esta guinda será el hombre. Dijo Dios, hagamos al hombre, a nuestra imagen, como semejanza nuestra, y mande a los peces del mar, y a las aves de los cielos, y a las bestias, y a todas las alemañas terrestres, y a todas las sierpes, que serpean por la tierra. Hagamos al hombre, a imagen, y semejanza nuestra. Creó pues Dios al hombre, a imagen suya. A imagen de Dios lo creó, macho y hembra los creó. Aquí una creación, diríamos, Moisés todavía no detalla, cómo los creó Dios macho y hembra, no da los detalles, pero ya dice que dentro del conjunto de la creación, pues la última obra, la que corona toda la obra de Dios, es la creación del hombre. Y los bendijo Dios, y les dijo, sed fecundos, y multiplicaos, y enchid la tierra, y sometedla. Mandad a los peces del mar, y a las aves de los cielos, y a todo animal que serpea sobre la tierra. Y Dios les asigna como alimento, al hombre, y a los demás animales, pues les asigna como alimento, todo árbol que lleva fruto de semilla, y toda hierba, que existe sobre las as de toda la tierra. Tiene esto en el capítulo 1. En el capítulo 2, entonces, Moisés, después de haber dado la panorámica de la creación, dice, bueno, yo me quiero ahora detener más en la creación del hombre, ahora en este segundo capítulo os voy a detallar un poquito más, voy a explicar más, más en extenso, cómo fue la producción del hombre y de la mujer. Estos fueron los orígenes del cielo y de la tierra, cuando fueron creados. El día en que Dios, Yahvé, en que Yahvé Dios hizo la tierra y los cielos, no había aún en la tierra arbusto alguno del campo, ni ninguna hierba del campo había germinado todavía, porque Yahvé Dios no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para labrarla. Pero Manantial brotaba de la tierra y regaba toda la superficie del suelo. Entonces, Yahvé Dios formó al hombre con polvo de la tierra e insufló en sus narices aliento de vida y quedó hecho el hombre un ser viviente. Interesting. Quedó hecho el hombre un ser viviente, después que Dios le infunde el alma, luego, antes, no era un ser viviente. Polvo de la tierra. En hebreo, la expresión es un poquito más firme. Tengo aquí el texto, porque hizo Dios al hombre polvo de la tierra. Polvo de la tierra aparece como aposición de hombre. No dice que Dios hizo al hombre con polvo de la tierra. Dios lo hizo, hizo al hombre y este hombre es polvo de la tierra. Esto es el cuerpo, polvo de la tierra. A partir de ahí hace el cuerpo, pero con esa cierta identificación entre ese cuerpo y el polvo del cual ha sido sacado. Más tarde le recordará Dios a Adán que tú eres polvo, no tierra, eres polvo y al polvo es devolver. Utiliza la misma palabra afar, polvo. Entonces, ya ve, Dios hizo al hombre con polvo de la tierra, insuflo en sus narices, aliento de vida y quedó hecho el hombre un ser viviente. Luego plantó, ya ve, Dios un jardín en Edén, al oriente, donde puso al hombre que había formado. O sea, que el hombre es creado fuera del paraíso y es puesto en el paraíso para que entienda que no se debe a su naturaleza la condición en que Dios lo pone al origen. Entonces, toda la, vamos a ver, toda la justicia original en que el hombre tiene no le era debida a su naturaleza. Entonces, Dios lo crea afuera y lo pone ahí. Ya ve, Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles deleitosos a la vista y buenos para comer y en medio del jardín el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. De Edén salía un río que regaba el jardín. Esta descripción que hace Moisés que se detiene quiere indicar que está hablando de un lugar histórico. Ese lugar es un lugar regado por ríos que todo el mundo puede conocer. De Edén salía un río que regaba el jardín y de allí se repartían cuatro brazos. El primero se llama Pizón. Es el que rodea todo el país de Jabila donde hay oro. El oro de este país es muy fino. Ahí se encuentra también el Bedelio y el Ónice. El segundo río se llama Guijón. Es el que rodea el país de Cus. Cada vez Moisés describe menos los ríos como siendo más conocidos del lector. El tercero se llama Tigris. Es el que corre al oriente de Azur. Y el cuarto río es el Éufrates. Enseguro lo describe es conocido de todos los hebreos. Tomó pues Yahvé Dios al hombre y lo puso en el jardín de Edén para que lo cultivara y lo guardara. Y Dios le impuso al hombre este mandamiento. De cualquier árbol del jardín puedes comer pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás porque el día que comas de él morirás sin remedio. Luego dijo Yahvé Dios no es bueno que el hombre esté solo hagámosle una ayuda semejante a él. Y Yahvé Dios formó del suelo todos los animales del campo y todas las aves del cielo los había formado recapitula un poquito Moisés y los llevó ante Adán para ver cómo los llamaba y para que cada ser viviente tuviese el nombre que Adán le diera. Y Adán puso nombres a todos los ganados a las aves del cielo a todos los animales del campo pero no se halló para Adán una ayuda semejante a él. Interesante también. Si Adán hubiese venido del mono al presentarse de la mona no encontró nada semejante el argumento de la semejanza él no se consideró semejante con la mona y la nombró. Entonces Yahvé Dios hizo caer en un profundo sueño sobre Adán el cual se durmió y le quitó una de las costillas rellenando el vacío con carne y de la costilla que Yahvé Dios había tomado de Adán formó una mujer y la llevó ante Adán y Adán exclamó esta vez sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Adán se ha dado cuenta de la operación que Dios realizó en él porque cuando le presenta a la mujer él sabe que esa mujer que le presenta a Dios no ha sido creada del polvo como él ha sido creada a partir de mi carne y de mis huesos o sea se dio cuenta fue una especie como de sueño extático en que Adán se dio cuenta de la operación que Dios realizaba en él y cuando le presenta a la mujer esta es carne de mi carne hueso de mis huesos esta será llamada varona isha en hebreo porque del varón ish ha sido tomada por esto dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y formarán los dos una sola carne estaban ambos desnudos Adán y su mujer pero no se avergonzaban este es el relato de la creación del hombre y aquí en detalle ya en Moisés en este segundo relato la distinción entre el hombre y la mujer y como formó por separado al hombre y a la mujer al hombre aparentemente a partir del polvo de la tierra y a la mujer a partir de la carne y del hueso de Adán digo aparentemente porque podría ser que no sean así las cosas que nos dice el padre Maximiliano García Cordero que fue catedrático de Sagrada Escritura en Salamanca y lo cito porque él ha tenido varias obras en la VAC él ha revisado la traducción a Carcolunga y era un profesor muy prestigioso prácticamente todos los todos los sacerdotes de España después del concilio del año 65 al 80-90 todos han recibido lecciones de este profesor tiene un libro Problemática de la Biblia publicado en la VAC la VAC Minor donde nos va a explicar cómo interpreta él como exegeta este relato que les acabo de leer la formación del hombre del polvo dice es una concepción primitivista y folclórico ambiental que no prejuzga que no prejuzga el problema del posible origen evolucionista del hombre eso lo afirmaba en los comentarios de la Biblia y aquí en este libro se explica un poco más dice como siempre dice el padre Cordero el autor bíblico da una solución religiosa a un misterio que la ciencia moderna explicará hoy con nuevas categorías mentales a base de lo que en filosofía se llaman causas segundas los agiógrafos en su visión religiosa de la realidad del mundo y de la vida simplifican los problemas viendo a Dios interviniendo directamente en todo hay que tener en cuenta este modo de pensar y de expresarse para luego calibrar el sentido de sus afirmaciones dentro de unas concepciones religiosas de la época o sea que lindamente nos relativiza todo y vamos a ver como para él es una explicación religiosa del origen del hombre que no es para nada una explicación científica y el padre Cordero me va a distinguir los dos ámbitos una cosa es la fe otra cosa es la ciencia la ciencia y la fe nunca se pueden contradecir por el simple hecho de que nunca se tocan pero una cosa es la explicación religiosa que es simbólica que está llena de imágenes que es una concepción primitivista folclórico ambiental es una linda manera de decir una leyenda de pies a cabeza entonces de decir una leyenda que daría chocaría a la gente una concepción primitivista folclórico ambiental una cosa es la descripción religiosa otra es la científica entonces sigue diciendo el padre Cordero sería infantil entender la creación del hombre al pie de la letra ya que es una concepción antropomórfica y folclórica lo que interesa es la lección religiosa que supone el hombre salió de las manos de Dios y por ello con una dignidad excepcional dentro de la creación igualmente la leyenda de que la mujer fue tomada del cuerpo del varón la leyenda de que la mujer fue tomada del cuerpo del varón será llamada varona porque del varón fue tomada encuentra su paralelo en el folclore de los diversos pueblos de la antigüedad ya que la leyenda de los hombres andróginos se creía que al principio el hombre y la mujer estaban materialmente pegados y que después fueron violentamente separados estaba muy extendida entre los hombres de las culturas primitivas es una explicación popular y primaria de la atracción irresistible de los dos sexos si el hombre y la mujer de todos los tiempos y latitudes se buscan para unirse corporalmente es porque en un principio estuvieron fisiológicamente unidos bueno después tiene una serie de descripciones sobre porcentajes de la paleontología y hemos visto lo que valen y hemos aburrido a los intentos concordistas para acomodar el contenido del relato de la creación a los datos de la ciencia moderna sobre el origen del cosmos y de la vida el problema se planteó de nuevo con la teoría de la evolución de las especies ideada por primera vez por Darwin las hipótesis evolucionistas basadas primero en datos de índole biológico cobraron nuevo realce con los hallazgos de la paleoantropología ya cuando aparecieron los primeros restos del nombre de Neandertal se puso de relieve el carácter siniesco de su perfil facial lo que representaba ya un anillo posible entre el simio actual y el homo sapiens más tarde los hallazgos del llamado homo galileus en Palestina parecieron suministrar el anillo intermedio entre el homo Neandertalensis y el hombre actual por su parte los pocos ejemplares del Pitecantropus dejada de contextura ósea adaptada a la posición erecta parecieron suministrar nuevos anillos en la cadena ascendente hacia el homo sapiens o sea que se ha tragado todos los anillos intermedios el optimismo evolucionista culminó con los hallazgos de muchos esqueletos del Sinantropus u homo pekinensis que parece representar una escala de prohominidos entonces sigue hablando de estas cosas de todo esto los paleoantropólogos deducen que el proceso de hominización ha sido muy lento a través de decenas de milenios antes de la aparición del homo sapiens en el periodo cuaternario hace más de un millón de años el proceso de cefalización culminaría a través de las edades en la manifestación de la conciencia refleja la deducción lógica elemental y el principio del progreso que encontramos ya claramente en el paleolítico ante este planteamiento científico cual es la enseñanza de los textos ya hemos indicado que los autores sagrados se sitúan en sus explicaciones dentro del ángulo exclusivo de la enseñanza religiosa sin pretensión científica que no se ha de pedir a gentes que vivieron hace tres mil años en un ambiente cultural embrionario como los egreos por otra parte la biblia da dos versiones diferentes sobre el origen del hombre una más reflexiva y tardía supone que dios lo creó de la nada en toda su complejidad y otra más primitiva y folclórica supone que formó el cuerpo de la materia inanimada infundiéndole el hálito vital es una constante entre estos autores en que hacer poner diríamos oposición donde no la hay en el primer relato simplemente Moisés dice que dios crió al hombre sin nada de detalles y en el segundo entra en el detalle y explica cómo fue esa creación simplemente el planteamiento de la teoría evolucionista escapa a su planteamiento porque no la conoce por lo tanto no da ningún juicio sobre ella esto quiere decir que la biblia ni patrocina ni se opone al origen evolucionista del hombre esto es una cuestión que tiene que decidir la investigación científica moderna ahí vamos a ver esto es una cuestión que tiene que decidir la investigación científica moderna a los autores bíblicos solamente les interesa dejar bien asentado que el hombre viene de dios lo cual no compromete la teoría evolucionista sobre el origen del hombre bien entonces vamos a ver si están así si están así como dice el padre Cordero que la sagrada escritura que el relato bíblico no compromete la teoría de la evolución bien bien al principio de solución lo vamos a sacar del papa Pio XII que en la encíclica humanis generis da algunas normas al respecto decía Pio XII en el año 1950 dice el magisterio de la iglesia no prohíbe que en las investigaciones y disputas entre los hombres doctos de entrambos campos se trate de la doctrina del evolucionismo en cuanto al origen del cuerpo humano de una materia viva preexistente porque la fe católica nos obliga a retener que las almas son criadas inmediatamente por Dios bien la fe católica nos obliga a retener que las almas son criadas inmediatamente por Dios vamos a recuperar esta enseñanza dogmática entonces la iglesia deja que se discuta el origen del hombre de una materia del cuerpo del hombre a partir de una materia viva preexistente según el estado actual de las ciencias humanas y de la sagrada teología de modo que las razones de una u otra opinión es decir de los que defienden o impugnan tal doctrina sean sopesadas y juzgadas con la debida gravedad moderación y templanza con tal de que todos estén dispuestos a obedecer al dictamen de la iglesia a quien Cristo confirió el encargo de interpretar auténticamente las sagradas escrituras y de defender los dogmas de la fe tal era el auge de esta doctrina que para que los católicos evolucionistas y los no evolucionistas no se peleen lanzándose mutuamente a anatemas pues Pío XII les dice traten la cuestión con gravedad con moderación con templanza pero estén todos dispuestos obedecerle dictamen de la iglesia y tengan en cuenta que no le toca a la ciencia sino que le toca a la iglesia interpretar el texto bíblico es la iglesia la que debe dar interpretación al texto bíblico mientras que Cordero dice no le toca a la ciencia es algo que debe decidir la investigación científica moderna en Perú dice sigue diciendo Pío XII algunos con temeraria audacia superan esta libertad de discusión obrando dos cosas primera como si el origen mismo del cuerpo humano de una materia viva preexistente fuese ya algo absolutamente cierto y demostrado por los indicios hasta el presente hallados y por los raciocinios de ellos fundados en ellos fundados y como si nada hubiese en las fuentes de la revelación que exija una máxima moderación y cautela en esta materia o sea por una parte recuerda Pío XII el origen del hombre a partir de una materia viva no está demostrada de manera cierta y por otra parte hay reparos que la doctrina católica tiene que presentar a esta doctrina a esta a esta tesis entonces bueno ya el profesor Leguizamón me parece nos ha enseñado como no hay nada demostrado diríamos ahí la primera parte de la cautela que nos pone Pío XII ahora vamos a ver cuáles son diríamos los cotos los límites que la doctrina católica le impone a la evolución bien para buscar la doctrina católica sobre el origen del hombre es decir como interpreta la iglesia el relato del génesis hemos de proceder a los tres grandes criterios que da el magisterio para la interpretación de la escritura la escritura tiene dos grandes reglas de interpretación unas primeras reglas que son las reglas que se llaman de explicación racional buscar el sentido de las palabras buscar los lugares paralelos ver quién es el autor qué fin persigue bueno todo un poquito todas las leyes que se utilizan para interpretar cualquier libro pero además de estas leyes comunes dice el magisterio la sagrada escritura por tener autor divino tiene tres reglas suplementarias tres reglas que son importantísimas y las iremos aplicando nosotros aquí al texto bíblico la primera regla es tener en cuenta el magisterio de la iglesia qué enseña la iglesia al respecto cómo interpreta la iglesia ese texto bíblico segunda regla tener en cuenta el sentir unánime de los santos padres y tercera regla tener en cuenta la analogía de la fe analogía de la fe es decir la armonía que debe existir entre todas las verdades reveladas esta analogía puede debe existir en un doble en un doble campo analogía de fe bíblica es decir que todas las verdades de la biblia tienen que estar armonizadas porque Dios no puede contradecir a Dios entonces toda una afirmación oscura será declarada por una afirmación más clara pero no puede haber contradicción en la escritura y analogía de fe católica no puede haber contradicción entre lo que dice la escritura y lo que dice la iglesia porque la escritura pues no es el único elemento la única fuente de revelación al lado de la escritura está también la tradición católica la revelación oral y la revelación oral no puede contradecir la revelación escrita entonces vamos a ver vamos a ver apliquemos estos tres criterios magisterio de la iglesia santos padres analogía de la fe que nos dice la sagrada que nos dice el magisterio de la iglesia sobre el relato del génesis tiene un decreto el magisterio un decreto al respecto que es el decreto del 30 de junio de 1909 reinando santío décimo el decreto de la pontificia comisión bíblica esta pontificia comisión bíblica creada por león 13 para impedir que la exégesis racionalista protestante anticristiana penetrase en las filas de los católicos y esta pontificia comisión bíblica cuyas respuestas eran respuestas del magisterio es la iglesia la que habla así al dar una respuesta la pontificia comisión bíblica que nos dice se le plantean algunas dudas sobre la historicidad de los primeros capítulos del génesis primero que nos dice el magisterio en este decreto los tres predichos capítulos del génesis los tres primeros sobre los cuales se hace la consulta contienen contienen narraciones de cosas realmente sucedidas es decir que responden a la realidad objetiva y a la verdad histórica y no son fábulas tomadas de mitologías y cosmogonías de los pueblos antiguos acomodadas por el autor sagrado a la doctrina monoteísta ni puras alegorías y símbolos vamos a ver que hay alegoría y hay símbolo pero no es pura alegoría o puro símbolo no es el estilo de Dios Dios quiere puede dar valor simbólico a cosas a personajes pero primero te da el personaje real la cosa real primero Dios pone la realidad y a esa realidad le da un valor simbólico de manera que la serpiente no es un puro símbolo primero fue una serpiente real y esa serpiente después tuvo un valor simbónico Adán no es un puro símbolo Eva no es un puro símbolo primero son un hombre una mujer los primeros y van a ser tipos de Cristo y de la iglesia pero primero no existen realmente entonces no son puras alegorías y símbolos bajo apariencia de historia propuestos para inculcar las verdades religiosas ni tampoco leyendas en parte históricas y en parte ficticias como dice el padre Cordero compuestas para instrucción o edificación de las almas o sea que son verdadera historia son estos tres capítulos son históricos son históricos responden a la realidad de los hechos y no son ni fábulas ni puras alegorías ni leyendas ¿qué más nos dice? nos dice lo siguiente el sentido literal histórico debe ser mantenido especialmente donde se trata de hechos narrados en los mismos capítulos capítulos 1 a 3 que tocan a los fundamentos de la religión cristiana o sea que hay algunos puntos que deben ser tenidos especialmente en sentido literal histórico como son entre otros y la pontificia comisión bíblica va a citar nueve no quiere decir que sean los únicos nueve entre otros voy a citar nueve primero la creación de todas las cosas hechas por Dios al principio del tiempo hay que entenderlo literalmente salvo lo que la iglesia deja porque la palabra día deja que se entienda de manera más amplia pero eso el mismo decreto lo afirma lo dice pero que Dios ha creado todas las cosas que hay que entenderlo al pie de la letra segundo segunda verdad la peculiar creación del hombre hay que entenderlo al pie de la letra tercero la formación de la primera mujer a partir del primer hombre cuarto la unidad del linaje humano es decir que todos los hombres vienen de Danieva hay que entenderlo al pie de la letra y que por lo tanto Danieva son la primera pareja humana los primeros hombres quinto la felicidad original de los primeros padres en el estado de justicia integridad e inmortalidad sexto el mandamiento impuesto por Dios al hombre para probar su obediencia séptimo la transgresión por persuasión del diablo bajo apariencia de serpiente bajo especie puede ser serpiente real puede ser serpiente formada por el demonio pero hay especie de serpiente transgresión por persuasión del diablo bajo especie de serpiente del mandamiento divino octavo la pérdida por nuestros primeros padres del primitivo estado de inocencia y noveno la promesa del reparador futuro estos nueve puntos deben ser entendidos literalmente con sentido literal histórico yo aquí me voy a valer de cuatro de esos nueve voy a seleccionar cuatro que nos van a venir van a ser los límites que la iglesia pone a una eventual explicación católica de la evolución o una tesis o una hipótesis evolucionista católica primero es la peculiar creación del hombre segundo la formación de la mujer a partir de Adán tercero la unidad del linaje humano cuarto la felicidad original de nuestros primeros padres estas cuatro verdades dogmáticas que no podemos poner en duda van a condicionar esta tesis católica de la evolución bien procedemos por partes en primer lugar es dogma de fe la unidad del género humano es decir que todos los hombres absolutamente todos sin excepción vienen de Adán y Eva es un dogma de fe es un dogma de fe que además se encuentra totalmente vinculado con otros dos dogmas de fe el primero es el dogma del pecado original porque puede decir San Pablo que en Adán todos hemos pecado porque todos venimos de Adán o sea si yo si yo concedo al evolucionista que hay hombres que no vinieron de Adán y Eva estoy concediendo que el pecado original no fue universal y si no fue universal no fue un pecado de naturaleza es decir nadie lo tendría salvo Adán y Eva el pecado de Adán y Eva se pega a todos los hombres porque fue un pecado de naturaleza y porque fue un pecado de naturaleza porque estuvo en la cabeza de la humanidad que fue Adán por eso se comunica a todos los descendientes entonces el dogma del pecado original la universalidad del pecado original si la Virgen María no tiene el pecado original es por privilegio porque debiéndolo contraer Dios la preserva porque ella viene de varón San Joaquín nuestro Señor no viene de varón él no tenía por qué contraer pecado original a nuestro Señor no le hace falta el privilegio a la Virgen sí pero el dogma del pecado original y el segundo dogma el dogma de la redención universal todos los hombres han tenido que ser redimidos ¿por qué? porque todos tenían pecado original y eso no no quedaría en pie si yo no sostengo el dogma de que todos los hombres vienen de Danieva es lo que me están diciendo aquí el relato del Génesis por supuesto la Virgen María ha sido redimida pero redimida de manera mucho más perfecta que nosotros con redención preventiva pero ha sido redimida en virtud de este dogma de la unidad del género humano Pío XII en este mismo texto pues dice claramente que hay que descartar como doctrina herética el poligenismo y no hay evolucionista que no te afirme el poligenismo cuando se trata de otra hipótesis la del llamado poligenismo los hijos de la iglesia no gozan de la misma libertad porque los fieles no pueden abrazar la sentencia de los que afirman o que después de Adán existieron en la tierra verdaderos hombres que no procedieron de aquel como del primer padre de todos por generación natural o que Adán significa una especie de muchedumbre de primeros padres no se ve por modo alguno como puede esta sentencia conciliarse con lo que las fuentes de la verdad revelada y los documentos del magisterio de la iglesia proponen sobre el pecado original que procede del pecado verdaderamente cometido por un solo Adán y que transfundido a todos por generación es propio a cada uno no poligenismo el dogma de la unidad del género humano hace que tengamos que excluir poligenismo si traducimos esto en clave evolucionista de esta teoría católica de la evolución es decir que los hijos de Adán no pudieron evolucionar ningún hombre los únicos que pudieron evolucionar son Adán y Eva primer límite que me pone el magisterio de la iglesia señores si ustedes quieren sostener una teoría evolucionista católica tienen que aceptar este primer límite no hay poligenismo es decir los únicos que pudieron evolucionar son Adán y Eva ¿me lo aceptan? bueno ¿se lo aceptan? sigamos adelante segundo dogma es que Eva no pudo evolucionar a partir de una simia segundo dogma que nos ha recalcado aquí la pontificia comisión bíblica es un dogma de fe que la mujer ha sido creada a partir del varón o sea que el único que pudo evolucionar fue Adán pobre Adán lo condenamos a una triste suerte o sea que esta no es bueno que el hombre esté solo hagámosle una ayuda a semejancia a él y a ve Dios hizo caer un profundo sueño sobre Adán el cual se durmió le quitó una de las costillas rellenando el vacío con carne y de la costilla que ya ve Dios había tomado de Adán formó una mujer y la llevó ante Adán no es un cuentito es un dogma de fe la mujer ha sido creada a partir de Adán y nos lo recuerda San Pablo no procede el hombre de la mujer sino la mujer del hombre ni fue creado el hombre por razón de la mujer sino la mujer por razón del hombre por supuesto que este origen de la mujer a partir del hombre no se puede explicar de manera evolucionista es un milagro un milagro con todo lo que implica una acción directa de Dios al poder divino que saca de una materia que no se explica naturalmente naturalmente la mujer no procede del hombre a partir de una costilla de carne y huesos del costado de Adán es un milagro con todas las de la ley y entonces ustedes le dicen están hablando con un evolucionista y dicen no yo también soy evolucionista pero para mí solamente pudo evolucionar Adán y Eva no, ni siquiera Eva ¿sabes? solamente Adán evolucionista se te va a reír en la cara pero tú eres evolucionista o tú eres un chiflao pero es más ni siquiera Adán pudo evolucionar ¿por qué? porque según la doctrina católica me dice aquí la Pontificia de la Comisión Bíblica es dogma de fe la peculiar creación del hombre peculiar creación del hombre ahora bien ¿qué es peculiar en la creación de Adán? datis de cuestión ¿qué es lo peculiar? ¿en Adán lo peculiar es la creación del alma? no porque la creación del alma es exactamente igual en Adán en Eva en Cristo en María y en mí la creación es una creación a partir de la nada todos somos creados igualmente por Dios nuestras almas todas son creadas a partir de la nada hay una sola manera de producir Dios las almas a partir de la nada en eso no es peculiar en eso todos los hombres son creados de manera exactamente igual entonces lo peculiar en Adán es el cuerpo la forma como ha sido producida el cuerpo y eso hay que mantenerlo al pie de la letra dice la pontificia comisión bíblica es verdad que peculiar pueden ser varias cosas en Adán Adán aparece en edad adulta tal vez sea eso lo peculiar Adán aparece sin tener madre tal vez sea eso lo peculiar de Adán pero está aquí dando la pontificia comisión bíblica un decreto sobre el relato del Génesis y en el relato del Génesis lo que aparece como peculiar es la manera como Dios produce el cuerpo de Adán y en qué consiste esa peculiaridad en que el cuerpo es hecho a partir del polvo de la tierra eso debes explicarlo de manera literal este mismo decreto nos dice solamente es lícito apartarse del sentido literal de las cosas palabras y frases de estos capítulos cuando las locuciones mismas aparezcan como usadas impropiamente o sea metafóricamente metafórica o antropomórficamente y la razón prohíba mantener el sentido propio o la necesidad obligue a abandonarlo ¿verdad que yo puedo entender en sentido literal que el hombre ha sido producido a partir del polvo? si lo puedo entender pues debes entenderlo literalmente ¿hay algo que te obligue a abandonar aquí el sentido literal? no pues debes mantenerlo el cuerpo del hombre ha sido producido a partir del lodo a partir del polvo de la tierra afar afar min adamá el polvo es lo que la sagrada escritura remacha para que no quede no quede duda lo remacha en el capítulo 3 cuando se le Dios pues lanza la sentencia al castigo contra Adán entonces dice con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas al suelo porque pues de él fuiste tomado porque eres polvo y al polvo tornarás como nuestro Señor insiste en este origen diríamos terreno de Adán de hecho la misma palabra de Adán indica ese origen terreno Adán en hebreo viene de Adamá Adamá es la tierra la tierra roja y entonces Adam significa el terroso el terrícola el terreno el hecho de tierra el nombre lo indica lo indica la creación misma ya ve Dios formó al hombre con polvo del suelo insufló en sus narices aliento de vida y resultó el hombre un ser viviente y ahora le recuerda a Dios nuestro Señor que ha salido del polvo y al polvo es devolver al polvo del cual ha sido tomado o sea si eso no hay que entender al pie de la letra habría que preguntarse qué cosas de la escritura hay que entender al pie de la letra San Pablo volverá a decir lo mismo el primer hombre salido de la tierra es terreno el segundo que viene del cielo es celestial el primer hombre es Adán el segundo Adán es Cristo el primero salido de la tierra es terreno el segundo salido del cielo es celestial fíjense prácticamente estas tres verdades dogmáticas nos impiden nos impiden adentrarnos en una tesis evolucionista católica pero apliquemos ahora el segundo criterio el criterio que sería el parecer de los santos padres los santos padres han comentado la mayoría de ellos el texto del Génesis y al comentar al texto del Génesis pues vemos yo prácticamente aquí ya no me he traído porque es únicamente tomar San Agustín San Juan Grisóstomo a ver cómo se interpretan ese pasaje y ninguno de ellos se aparta de la explicación literal histórica es decir que Dios tomó polvo de la tierra con ese polvo formó el cuerpo de manera que no se puede hablar propiamente de la creación del cuerpo porque el cuerpo de Adán ya no viene de la nada viene del polvo Dios ya utilizó algo preexistente el polvo es formación del cuerpo lo mismo para la mujer formación del cuerpo de Eva y lo que es creada es el alma pero todos los padres de la iglesia al explicar la creación del hombre todos dicen a partir del barro el hombre el cuerpo del hombre ha sido formado a partir del barro y a nadie se le ocurra decir otra cosa San Tomás en la Suma Teológica cuando tiene que explicar estos artículos si el hombre ha sido creado a partir del polvo pues sí por supuesto así lo dice la escritura y argumenta por qué por qué a partir del barro porque era conveniente que el hombre fuese creado a partir del barro y la mujer ha sido creada a partir de Adán sí así lo dice la escritura durante dos mil años así lo ha explicado la iglesia vemos todos los catecismos vemos la manera de explicar a los niños de catecismo el origen del hombre y siempre explicamos este relato del génesis en sentido literal histórico siempre le decimos a los niños que el hombre ha sido creado su cuerpo a partir del barro Dios le infunde el alma el cuerpo de Eva a partir de la costilla de Adán de carne de su costado Dios le infunde el alma y siempre hemos explicado eso a los chicos y siempre lo ha hecho la iglesia entendiéndolo no como un cuentito como una verdad como una verdad y eso ya llevamos dos mil años explicando así las cosas que la iglesia se equivocó durante dos mil años baste por ejemplo citar aquí al concilio de Trento el catecismo romano del concilio de Trento como explica el origen del hombre al comentar el primer artículo del credo dice formó Dios al hombre del lodo de la tierra dispuesto y ordenado en cuanto al cuerpo de tal modo que fuese inmortal e impasible no por virtud de su naturaleza sino por beneficio de Dios y por lo que se refiere el alma lo formó a su imagen y semejanza le dio libre albedrío y con tal la armonía ordenó sus movimientos y apetitos que nunca dejasen de obedecer al imperio de la razón además de esto le concedió el don maravilloso de la justicia original y quiso también que presidiese a los demás animales así me explica la creación de Adán del catecismo de Trento acudimos después al catecismo de San Pio X a ver si nos dice una explicación distinta Dios Dios creó al hombre a su imagen y semejanza y lo hizo así formó el cuerpo de la tierra luego sopló en su rostro infundiéndole un alma inmortal Dios impuso al primer hombre el nombre de Adán que significa formado de la tierra y lo colocó en un lugar lleno de delicias llamado el paraíso terrenal pero Adán estaba solo queriendo pues Dios asociarle una compañera y consorte le infundió un profundo sueño y mientras dormía le quitó una costilla de la cual formó a la mujer que presentó a Adán este la recibió con agrado y la llamó Eva que quiere decir vida porque había ser la madre de todos los vivientes se explica todo de manera literal y se nos dice el relato del Génesis es un relato histórico no tienes porque ver simbolismos diríamos o puros simbolismos donde hay un hecho objetivamente sucedido y también en este sentido pues se cita en los libros el diríamos el concilio de de Colonia el concilio provincial de Colonia del año 1860 que si bien esta enseñanza pues no ha pasado diríamos la iglesia como que no la no no la ha abonado de manera universal a través de un decreto posterior pero es diríamos es el reflejo de la enseñanza de los obispos en este caso en Alemania que decían ellos es el momento en que empiezan a aparecer toda esta tesis de toda esta hipótesis de la evolución que dicen estos obispos los primeros padres fueron criados inmediatamente por Dios por lo tanto declaramos que se opone a la sagrada escritura y a la fe la sentencia de aquellos que no temen afirmar que el hombre en lo que respecta a su cuerpo procede de la naturaleza inferior por una inmutación espontánea hasta alcanzar su perfección humana o sea que los obispos veían como contraria a la escritura y a la fe la hipótesis evolucionista y aplicamos el tercer criterio que sería la analogía de la fe es decir que tiene que haber una armonía entre lo que dice la sagrada escritura y también lo que nos enseña la tradición lo que nos enseña el magisterio bien aquí entra el cuarto dogma que nos ha señalado aquí la pontificia comisión bíblica es decir que hay que entender literalmente en primer lugar la peculiar creación del hombre luego la formación de la primera mujer a partir del primer varón el primer hombre luego la unidad del linaje humano y cuarto hay que entender al pie de la letra la felicidad original de nuestros primeros padres en el estado de justicia integridad e inmortalidad es verdad fíjense hay que tenerlo en cuenta la teoría de la evolución en su versión católica tendría que encajar perfectamente con lo que con la enseñanza de la iglesia tendría que encajar perfectamente con el estado original de justicia de integridad de inmortalidad ahora vamos a ver que es totalmente incompatible es ahí donde vemos claramente que el evolucionismo es una cosmovisión es una fe es un credo es un dogma totalmente contrario a la visión a la cosmovisión católica la versión evolucionista afirma en líneas generales que el hombre evolucionó paulatinamente de estados inferiores a estados superiores hasta pasar de primate a hombre entrando en detalles para el evolucionista el primer hombre habría sido un ser bastante miserable apenas algo más que un mono y sería absurdo suponer que estaba en estado de gracia ese medio primate medio hombre habitado por la santísima trinidad con estado de gracia santificante fe, esperanza y caridad ese primate inmortal porque la inmortalidad es un dogma de fe la inmortalidad primitiva de Adán y de Eva entonces nos encontramos con un primate inmortal sería interesante encontrar el fósil de un primate inmortal pero fíjense o sea el dogma católico me obliga a sostener que el hombre al principio era inmortal como encajo yo eso en la teoría evolucionista que justamente para esa teoría se va de lo menos perfecto a lo más perfecto según la teoría evolucionista yo un día llegaré a ser inmortal al final no al principio yo un día descubriré yo un día tendré la gracia porque yo un día descubriré que yo soy Dios descubriremos estas semillas divinas que hay en nosotros nosotros todavía somos pobres humanos inconscientes de nuestra propia divinidad pero un día seremos conscientes de que somos dioses un día tendremos la gracia habremos superado las antítesis entre pecado y gracia todo será gracia expresión del telar de Chardán un día yo llegaré a ser inmortal la ciencia descubrirá las técnicas para ser inmortal de hecho ya han salido en el diario de la nación y han salido algunas veces hace algunos años un científico que dijo ya yo ya he descubierto las bacterias de la resurrección genial bacterias de la resurrección entonces al parecer nuestro señor las encontró antes y supo manejarlas se dan cuenta o sea el simio se va siendo homínido acaba siendo hombre pero en toda esa evolución paulatina cuando cuando el hombre tiene la justicia original cuando tiene la gracia cuando tiene la inmortalidad cuando tiene la integridad un mono íntegro sin pasiones sin desordenadas cuando tiene el dominio sobre todo el resto de la creación ¿dónde lo encajo yo? imposible además que esta gracia no se podría explicar evolutivamente ¿de dónde sale? del cerebro la doctrina católica es al revés fíjense según la doctrina evolucionista también cuando el mono ya empieza a ser un poquito más hombre entonces ya empieza a tener primeras primeras reacciones religiosas y entonces ya empieza a tener la adoración de la naturaleza y de los animales el totemismo después pasa al culto de los demonios el polidemonismo después ya a seres endiosados el politeísmo y finalmente llega a tener el monoteísmo eso ya en los estados ya más avanzados de la religión después de la cautividad hacia el 500 a.C. ahí se llegan a las cumbres del monoteísmo todo en explicación evolutiva de la misma religión y solamente al final tendremos la gracia la inmortalidad la perfección la divinidad el punto omega de Tela de Chardán la religión católica es al revés es decir la religión católica postula un estado de perfección inicial Dios crea al hombre perfecto en su ser en la gracia perfecto en sí mismo y perfecto para comunicar esa perfección a los hijos y de ahí hay una terrible caída por el pecado original es al revés la evolución hay un superarse hasta llegar a ser perfecto la divina católica dice yo soy perfecto y yo creo al hombre perfecto una terrible caída son dos cosmovisiones opuestas entonces pasamos ya a las conclusiones vayamos concluyendo pienso que se va viendo cuál es la oposición que hay entre la doctrina evolucionista y la doctrina católica entonces habría que recordar entonces esta versión católica de la teoría de la evolución tendría que limitar porque así lo reclama el dogma la evolución solamente a Adán Adán y a Eva a Eva no porque Eva viene es dogma de fe viene de Adán luego solamente Adán pudo evolucionar y el hecho de que Adán haya evolucionado pues tampoco es tan evidente fíjense todas las cosas que nos dice el relato del Génesis que hay que entender literalmente hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza hay que entenderlo literalmente el hombre no es hecho semejanza del mono es hecho semejanza de Dios y al pie de la letra el cuerpo humano responde responde a la imagen de Dios incluso en el cuerpo o sea es lo que han enseñado todos los padres de la iglesia Dios al crear a Adán en realidad tenía en vistas al verbo encarnado que es Cristo entonces el prototipo que Dios tiene en mira al crear al hombre es a Cristo y entonces a Cristo al verbo encarnado le va a dar el cuerpo más apto para unirse a un alma humana y para unirse a la divinidad bien eso es lo que Dios copia al darle el cuerpo a Adán a imagen de Dios a imagen y semejanza de Cristo del verbo encarnado de manera que el hombre es imagen y semejanza de Dios en su alma pero también en su cuerpo es imagen y semejanza de Dios después lo que dice que quedó el hombre hecho ser viviente después de infundirle un alma es evidente entonces de que antes de tener el alma no era un ser viviente no era un mono era algo inerte era polvo era lodo hagámosle una ayuda semejante a él como les decía pues Adán no parece ver muy semejante a él a la monita a la cual le da el nombre de mona pero oh desgracia no solamente tiene que sortear estos obstáculos la concepción católica evolutiva sino que además tiene que aceptar tres intervenciones divinas sí o sí que son inexplicables desde el punto de vista de la evolución y como nos dijo el profesor Leguizamón si hay intervención divina ya no hay doctrina o posturado evolucionista pero la doctrina católica nos obliga a aceptar tres intervenciones divinas primera intervención divina nos lo recuerda Pío XII recordemos que las almas son creadas directamente por Dios luego Dios tendría que haber intervenido al menos para infundir un alma humana al cuerpo de ese primate para infundir un alma humana al cuerpo del primate lo siento mucho pero tiene que destruir al primate en cuanto tal y tiene que volver a elaborarlo en cuanto hombre para poder infundirle un alma humana un primate no es capaz de recibir un alma humana es un principio filosófico el cuerpo debe estar adaptado a la forma un cuerpo de mono no puede recibir alma humana para infundir un alma humana Dios tiene que destruir al primate en cuanto tal tiene que hacerlo añicos tiene que volverlo a la nada y tiene que destruir al primate en cuanto tal tiene que hacerlo añicos tiene que volverlo a la nada y tiene que volver a crear un hombre para eso chicos aceptame la creación a partir del barro si es lo mismo primera intervención directa Dios tiene que infundir el alma el alma la crea Dios y el alma yo ya no la puedo explicar evolutivamente el alma no es una evolución de la materia segunda intervención divina para crear a Eva a partir de Adán es dogma de fe y yo esto no lo puedo explicar evolutivamente tengo que aceptar una intervención de alguien desde fuera del sistema y tercera intervención divina para elevar el hombre al estado de justicia original porque la sobrenaturaleza no es una evolución de la naturaleza entonces tengo tres intervenciones de Dios tengo que meter en esa teoría tres intervenciones divinas se me acaba el evolucionismo y en todo en todo caso y a fin de cuentas todo se acaba explicando por la intervención divina y no por la evolución o sea que fíjense que la evolución no daría ninguna respuesta a nada es una respuesta que no responde a nada todo quedaría explicado por la intervención divina concluyo damos por supuesto que un evolucionista que se precie no aceptará nunca las premisas y limitaciones impuestas por una óptica católica ni dejará de reírse a cargajadas de las explicaciones que un evolucionista católico trate de dar a la evolución para catolizarla y es que la evolución es en última instancia una hipótesis forjada por el hombre moderno incrédulo y ateo para excluir a Dios de la creación si no no tiene ningún interés para él es su única alternativa frente a la creación frente a la visión de un mundo producido por Dios y regido por sus leyes pretender purificar dicha hipótesis para asimilarla y armonizarla con la doctrina católica es querer conciliar dos cosmovisiones irreductibles o más lisa y llanamente una pura quimera no sé si hay alguna pregunta al respecto dudas que tengan la enseñanza de la iglesia es decir que la iglesia nos enseña que los libros que la tradición ha considerado siempre como libros históricos contienen verdadera historia o sea el génesis forma parte del grupo de los libros históricos aquí incluso dentro de los libros históricos es verdad que la historia de Abraham es bien historia esto no lo puedo poner en duda parecería que los primeros capítulos están especialmente cargados de imágenes de símbolos de figuras tal vez serían los más dudosos desde el punto de vista histórico no viene la pontificia de comisión bíblica a recordarnos que también esos tres capítulos son históricos y que hay que entenderlos al pie de la letra donde esa interpretación al pie de la letra es posible donde la razón no me obliga a dejar la interpretación literal bueno entonces es simplemente la enseñanza de la iglesia que me dice que forma parte de un libro histórico el libro histórico pues la historia tiene una gran ley y es que la narración debe corresponder con los hechos tal como realmente sucedieron bueno el génesis es un libro histórico la narración del génesis debe corresponder con los hechos que me cuenta tal como realmente sucedieron y eso la iglesia no me lo deja soltar por más que ahora haya toda una que se dice simbólica por más que ahora parezca que hay una apertura es la apertura de esa iglesia oficial después del concilio pero la iglesia católica nunca me dejó nunca me dejó interpretar de manera simbólica los libros históricos nunca esto lo decía padre le decía porque en esos tiempos que a mí me tocó ir a bueno tocó mucho ir a hablar con los senadores y el grupo ese que rodeaba a los senadores cuando se hizo un corriente de la reunión de senadores allá por junio justamente la que te lo río que es la fraccionalidad de Armenta que la vida es un libro científico y ellos los aviondos que rodeaban a los senadores que se ponen a la corriente y decían que no se ponen a la escritura hubo una hora de debate y después los bispos decían que bueno vamos a tener acá el debate porque no vamos a ir tan a corto es verdad que la sagrada escritura no tiene esa pretensión de entregarme de describirme las cosas tal como son en su esencia en el sentido de que sea un relato científico tal como lo podríamos entender hoy que se me describa es una historia diríamos verdadera historia pero contada de una manera diríamos mucho más sencilla mucho más llana o sea que tampoco no podríamos como teníamos tal vez un error de querer interpretar el texto de la creación como un texto rigurosamente científico que me indica hasta el eje de inclinación de la tierra no se ve claramente que hay una manera de presentar la creación una manera pedagógica en función de tres elementos las tinievas nieblas el agua la tierra primero segundo tercer día cuarto quinto sexto pero pero es verdadera historia si viene no sé si un niño le pregunta a su mamá mamá yo como he venido de ti mira sabes cuando pues Dios te puso dentro de mis entrañas y cuando estabas ahí dentro pues mira Dios te dio primero algunos huesos hizo primero el esqueleto después este esqueleto lo fue revestiendo de músculos le puso nervios y finalmente para que quedaras bien guapo te puso la piel y saliste tú y ha dicho alguna mentira la mamá no pero se lo ha explicado como el niño lo puede entender o sea es una descripción científica no es una descripción histórica es algo histórico sí entonces el relato del génesis uno lo podría digo sin excluir de él una historicidad santo Tomás da una explicación del relato de la creación una explicación lógica podríamos ir allá ir más allá y tal vez ver algo cronológico en esas ideas de la creación de acuerdo pero sin apremiar sin urgir el texto bíblico de manera que tampoco no lo presentemos antes de tiempo como un texto estrictamente científico de manera que cada día corresponde con una época diríamos de toda la evolución del cosmos de la creación de la creación de la creación de la creación